Atención, última hora. La represión en Venezuela es brutal. Nuevo informe cuestiona la orden de captura contra Edmundo González. La organización internacional pide sanciones internacionales contra miembros de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales. En un nuevo reporte publicado este miércoles, la organización estadounidense documenta las graves violaciones a los derechos humanos que viene cometiendo el régimen chavista desde las pasadas elecciones del 28 de julio contra manifestantes, transuscentes, líderes de la oposición y críticos del gobierno. No olvides suscribirse a nuestro canal, activar la campana de notificaciones si quieres estar informado y conectado con lo que pasa a última hora. En el informe, la organización menciona, entre otras cosas, detenciones, procesos penales, arbitrarios y acoso que son llevados a cabo tanto por las autoridades del país como por los llamados colectivos afines al gobierno. Cuestionan de paso la orden de captura contra el candidato opositor Edmundo por instigación a la desobediencia, conspiración y otros delitos. La represión que estamos viendo en Venezuela es brutal. La comunidad internacional debe tomar medidas urgentes para garantizar que los venezolanos puedan protestar pacíficamente y que su voto sea muy respetado. Según la organización, a la fecha han recibido reportes creíbles de por los menos 25 decesos en el contexto de las protestas, muchos de los cuales fueron verificados de manera independiente. Muchos familiares, testigos y otras personas que podían proporcionar información sobre los casos no quisieron ser entrevistados por temor a represalias del gobierno. El abogado Edmundo González Urruti asegura que al candidato a la presidencia de la oposición mayoritaria en Venezuela se le ha violado la presunción de inocencia. Sostiene además que no se presentó ante el Ministerio Público porque se encuentra en un estado de defensión. Osmari Hernández nos acompaña desde Caracas con la ampliación de esto. ¿Cómo estás, Osmari? Mario, buenas tardes. Un gusto en saludarte. Ya hace más de una hora que José Vicente Aro, abogado del candidato opositor Edmundo González Urrutia, ingresó a esta la sede principal del Ministerio Público. Previamente pudimos observar cómo ingresó una caravana conformada por vehículos oficiales y minutos después llegó Aro. Él, pues más temprano había comentado que inicialmente se le había dicho que acudiera hasta el lugar a las 3 y 30 de la tarde para darle acuse de recibo de una comunicación que había presentado por escrito en horas de la mañana en la cual exponía los argumentos de Edmundo González Urrutia para no presentarse a las tres citaciones que le fueron enviadas por parte del Ministerio Público a comparecer en calidad de investigado en el marco de una investigación que se sigue en torno a las actas que fueron publicadas por la oposición venezolana y que aseguran, prueban la victoria de Edmundo González sobre Nicolás Maduro. Para el Ministerio Público se trata de documentos forjados y le acusan de seis delitos, entre ellos conspiración, forjamiento de documento público y usurpación de funciones. Pero si te parece Mario, mejor vamos a escuchar parte de los argumentos que fueron presentados por José Vicente Aro, quien también puso sobre la mesa una propuesta por parte de Edmundo González. Básicamente al señor Edmundo González Urrutia se le ha violado el derecho a la presunción de inocencia, se le han violado las garantías constitucionales del debido proceso que están establecidos en el artículo 49 de la Constitución, cuando no se le informa el carácter con el cual está siendo citado, cuando no se le informa de las garantías que tiene para poder tener una defensa en libertad y tener y gozar de garantías para su libertad e integridades personales. Al diálogo, a buscar puntos de encuentro donde se desea, en el mejor de los casos, que se haga una verificación autónoma e independiente de los resultados electorales con base en actas de escrutinios auténticas, fidedignas, que de alguna manera puedan verificar expertos independientes con veeduría, por supuesto, internacional. Bien, la reunión fue convocada a las 5 de la tarde entre el abogado de Edmundo González Urrutia, José Vicente Aro, y el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab. También importante recordar que desde la comunidad internacional se ha estado haciendo un llamado a presentar los resultados desglosados por centro de votación y mesa electoral, algo que está establecido en la ley y que hasta el momento no ha ocurrido, Mario. Ese segundo avión vinculado al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela está bajo vigilancia las 24 horas al día por las autoridades aquí en República Dominicana, dijo a CNN una fuente con conocimiento del asunto. La fuente te cuento que no especificó detalles sobre el modelo o la marca del avión o si se había solicitado la inmovilización de la aeronave. Este miércoles hemos intentado obtener más detalles sobre el avión y si efectivamente se encuentra en la misma localidad donde fue incautado ese primer avión, ese Dassault Falcon 900EX, el lunes en el aeropuerto Dr. Joaquín Balaguer, conocido como el iguero en la capital dominicana. Se recuerda que este primer avión vinculado a Marudo y a personas cercanas al mandatario venezolano ya fue trasladado a Florida el mismo día que fue confiscado aquí en República Dominicana. Hasta el momento las autoridades dominicanas no se han pronunciado sobre esta segunda aeronave públicamente. Cabe destacar que el gobierno dominicano se ha mantenido distanciado sobre esta investigación criminal que lleva a cabo el Departamento de Justicia de Estados Unidos a Maduro, asegurando que solo se acatan a acuerdos internacionales de cooperación. Nacho, ahora solo queda esperar cuál será el destino de ese segundo avión que según los informanos se encuentra pues bajo esas estrictas medidas de vigilancia y como te dije, inmovilizado. En el Instituto Paragüena Privado del municipio de Carirubana el resultado total fue Nicolás Maduro, 195 votos, Edmundo González, 1041. Así estallaba la celebración el pasado 28 de julio cuando Andrés Villavicencio, testigo electoral del comando de campaña de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia en las elecciones presidenciales compartía el resultado de los votos emitidos en este centro electoral situado en la ciudad de Punto Fijo, en el noroeste de Venezuela. Yo había sido testigo ocho veces y yo puedo dar fe, puedo dar testimonio que en el año 2012 de la elección Capriles Chávez en mi centro electoral en 2012 Chávez obtuvo el 56% de los votos. Y el hecho de que en ese centro Edmundo González haya obtenido esta vez el 82% de los votos te deja muy claro el termómetro de hacia dónde se ha movido electoralmente la sociedad venezolana. Sin embargo, la alegría de este resultado duró poco para él. Un vecino grabó ese momento, yo lo subí a mis redes sociales, se viralizó y ese fue mi pecado original. Entonces comenzó un hostigamiento. Un hostigamiento que, según nos cuenta Villavicencio, se materializó con hasta dos episodios de intimidación. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.